Yo tuve la oportunidad de leer el análisis que hizo el COEP y francamente considero que carece de rigor científico. Si usted va a publicar un análisis técnico legal, lo primero que debe hacer es consultar a las únicas personas que han puesto en práctica la ley, que son los promotores y desarrolladores de las tres sedes que hoy están operando, y al Comité para la Adopción de Mejores Prácticas. No se hizo consulta, ellos hicieron un análisis personal y lo publicaron y francamente, bueno, tú como periodista lo sabes, si vas a publicar una nota lo primero que haces es involucrar y consultar a las partes que están involucradas. Ellos no hicieron eso, carece de rigor científico y fácilmente se les pudo haber explicado que todas las sedes que hoy están operando cuentan con autorización del Congreso Nacional por vía del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico. Ahora, ellos hacen una serie de argumentos diciendo que ese proceso no es válido. Bueno, esas son interpretaciones de ellos, pero institucionalmente, a nivel de procedimiento jurídico, es válido porque ya la Constitución establece que no es necesario hacer un plebiscito en zonas de baja densidad poblacional y que en las zonas de baja densidad poblacional, según el artículo 39 de la Ley Orgánica, ya están adheridas al régimen sede. Es decir, en todos los departamentos costeros de Honduras, las zonas de baja densidad poblacional ya están adheridas al régimen sede y cualquier propietario de tierras, cualquier propietario aquí en San Pedro Sula, en Cortés, en Atlántida, en Choluteca, cualquiera puede incorporarse y ser parte del régimen sede. Además de eso, es importante reconocer que ese procedimiento legal que se ha seguido cuenta también con una norma reglamentaria que le emitió el CAMP y una norma reglamentaria que le emitió el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad. Más allá de eso, este procedimiento tiene rango de tratado internacional. Hay un tratado de inversión bilateral con el Estado de Kuwait que garantiza no sólo el régimen sede en abstracto, sino que garantiza la reforma constitucional y la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico por un periodo de 50 años de permanencia mínima. Esta es una obligación internacional del Estado de Honduras de garantizar ese régimen por 50 años y al garantizar la Ley Orgánica, pues está garantizando el procedimiento legal que ahí contempla para crear las sedes. Gracias.